Apoyos para adulto mayor, apoyos para iniciar algún comercio pequeño o bien apoyos para el deportista y el estudiante, ya sea de media superior o básica, son algunos de los servicios que está ofreciendo la Secretaría de Integración y Bienestar Social en Tecate, así lo indicó la recién nombrada delegada del gobierno del estado en esta ciudad, Elizabeth Romero Gracia. Si bien algunos apoyos están parados por la contingencia, las personas pueden inscribirse a estos para que una vez retomados puedan recibir el apoyo. Puedan acudir o que nosotros vayamos directamente a sus hogares y podamos darles los servicios personalmente. La intención de nosotros es darles la oportunidad de conocer los teléfonos que tenemos a su disposición, que nuestras oficinas están abiertas para todo el público en general. En cuanto a los apoyos que tenemos, de momento algunos se encuentran suspendidos pero que no estamos limitados en ningún momento a que se les pueda seguir otorgando y recibiendo la documentación, incluso si nos pueden llamar, nosotros acudimos y pues realmente es estar cerca de las comunidades más vulnerables y más necesitadas de aquí, de nuestro pueblo y hermoso Tecate. Precisó que el objetivo de esta dependencia es acercarse a la población vulnerable, a los tecatenses de escasos recursos, que dijo merecen también tener una vida digna. Por ello exhortó a quienes deseen más información o bien que quieran registrarse en algún programa, llamar al teléfono de oficina 103-7519 o bien pueden mandar un WhatsApp al 665-133-2616. Incluso dijo personal de la dependencia puede ir al domicilio a hacer el levantamiento. Ahorita aquí tenemos en la recepción gente preparada ya con la información, para recabar la información más bien, inmediatamente hacer el trámite que es capturarlo y enviarlo al área de finanzas para que se otorguen las becas o los importes de las cantidades que ellos soliciten. Pero de momento, sinceramente, está ahorita un poco el proceso porque como fue enfocado directamente todo a lo que fueron las despensas, entonces de momento sí les pedimos a la gente que nos dé la oportunidad de ponernos al corriente y empezar ya a liberar todos estos apoyos. Existen apoyos como los escolares que serán retomados una vez se reanuden las clases, sin embargo existen otros que están vigentes. Por ello, dijo la funcionaria, es importante que llamen por teléfono. De igual forma, pueden ingresar al portal de internet bajacalifornia.gov.mx-bienestarbc para conocer el catálogo completo de apoyos sociales. Elizabeth Romero, tecatense de nacimiento, aseguró estar involucrada enteramente con el desarrollo del municipio. Decirles que de veras se sienten con esa confianza y con ese cariño que siempre ellos me han mostrado y que yo tengo para mi gente de Tecate, mi comunidad, que vengan aquí a las oficinas. Si yo no me llego a encontrar por alguna razón, yo vuelvo a repetir, va a estar la gente en recepción, que los pueda atender, cuidando la sana distancia. Yo soy persona originaria de Tecate, yo nací aquí, soy de toda mi vida, me gusta, siempre he trabajado con la gente, el servicio a la gente, la atención a la gente es lo que me ha encantado siempre, me apasiona más bien. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.